Hola, mi nombre es Luisa Fernanda. Estamos desarrollando en este momento el programa FAIA Integral. Es un programa que cuenta con el apoyo de la Secretaría de Agricultura. El programa se trata de dar un incentivo económico, un apoyo económico para los pequeños productores, platano, banano, cítricos, frutales. Es un apoyo que es el 30% de descuento en la compra de insumos. En la parte pecuaria se está manejando el 43.3% para la compra de insumos como son alimentos balanceados, sales mineralizadas, miel de caña, silo de maíz, chip de yuc. Para acceder a este programa solo se necesita certificado de pequeño productor que se puede expedir aquí en la alcaldía de Chinchiná y pertenecer al CISBEN entre la categoría A1 y C18 y traer la cédula de ciudadanía. Con esto se puede inscribir a este programa y así puede acceder a este fondo de insumos agropecuarios.